Bueno, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablar de un tema bastante, bastante preocupante. Y es que no todos los líderes mundiales han reaccionado de una forma adecuada a la crisis que está atravesando el mundo. Todos sabemos de qué crisis estoy hablando. Y bueno, en la lista solamente tengo a tres candidatos y ustedes van a decir cuál es el peor. ¿Comenzamos? Bueno, ¿por qué yo voy a hablar de este tema? Y es que en serio me preocupan mucho mis hermanos del mundo entero, tanto de cualquier país del mundo. Me va a preocupar siempre cómo es que las cosas se están manejando en su país. Cómo es que el presidente o quien esté a cargo del gobierno en su país va a tomar las decisiones adecuadas para contrarrestar a nivel de salud y a nivel económico los efectos de esta pandemia. Entonces, voy a hablar no por orden, por supuesto. Voy a hablar simplemente nombrándolo uno por uno. Voy a hablar primero del que está a mi costado. Yo estoy acá en Perú, a mi costado está Brasil. En Brasil, ¿a quién tenemos? Al presidente Bolsonaro. Este presidente, así como los tres de esta lista, simplemente hizo lo mismo que hizo Donald Trump y lo mismo que hizo AMLO. Desestimar todo lo que desea la OMS en su momento para que los países puedan tomar medidas de acción urgentes y rápidas para contrarrestar este peligro de epidemia nacional y mundial. Entonces, voy a subrayar dos eventos de este presidente. El primero, él da un mensaje a la nación. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Dice esto. Resumiendo, lo que está diciendo es No hay motivo para que no salgan, no hay motivo para que cierren las empresas, no hay motivo para que no dejen de besarse, abrazarse y hacer su vida normal. No entren en pánico, que es simplemente una gripecita, un resfriadinho, un resfriadito. Entonces, esto lo dijo, y obviamente esto va en contra de las directivas de la OMS. Y no solamente esto, sino cuando estaba, obviamente, en uno de sus eventos, se dirige a la prensa y a la prensa le echa la culpa de que estén despertando un comportamiento irracional en contra de esta crisis. ¿Y qué es lo que dice? Aquí está. Atención, pueblo del Brasil. Este pessoal dice que yo estoy errado y ustedes tienen que ficar en casa. Yo les pregunto, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mocionario! ¡Mipo! ¡Mipo! ¿Qué están haciendo aquí? Entonces, como podemos ver, tenemos un presidente de Brasil que da oídos sordos a lo que se está diciendo que se haga. No solamente eso, se dirige a la nación diciendo cosas que están en contra de las directrices de salud. E incluso, y esto es lo bueno, Facebook y Twitter se encargaron de eliminar algunos posts que él había hecho. Porque obviamente estaba desinformando. Un aplauso para ustedes. Pero bueno, este es el presidente Bolsonaro en Brasil. Ahora nos vamos un poquito más arriba. ¿Y a quién tenemos? A AMLO. ¡Ay, AMLO! ¿Los mexicanos? Este presidente. En serio, no se queda atrás de ser tonto. En realidad, personalmente, los considero a todos estos tres tontos. Lo primero que hace es, obviamente, en una conferencia de prensa dirigida a toda la nación, decir que la honestidad lo protege. Y que, además, lo protege ciertos amuletos que personas le regalan. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Este es, me lo dio un migrante. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio. Si lo muestro aquí. Así que, yo creo que no. No lo traje. No lo tengo. Sí, es un trébola. Yo no sé a qué partido pertenece. Yo no sé nada de eso. Simplemente puedo juzgar lo que él está haciendo. Y lo que hizo, hace varias semanas atrás, es tan malo como lo que hizo Bolsonaro. Decirle a las personas que no se preocupen, que no, que la estampita los va a proteger, que la honestidad va a ser su escudo contra esta enfermedad. No, pues. Este presidente, en serio, me dejó mucho que desear. Hizo que mi mente se activara un sentimiento de defensa. Decir, ¿qué le pasa? ¿Esta persona está dirigiendo un país? Y bueno, no solamente es esto. Sino que en otra publicación que le hace en su canal de YouTube, ¿qué es lo que dice? Por favor, gente, tienen que salir a las plazas, tienen que salir a las fondas, tienen que consumir, besarse, abrazarse. No puede ser posible. No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir, cuando no salgan. En serio, eso fue lo peor que pude haber escuchado de esta persona. Pero bueno, él está dirigiendo las sendas de México. Lamentablemente, él no está haciendo nada constructivo, nada bueno. Todo esto lo que hizo también es en contra de las directivas que ya la OMS había dicho. No hay forma de explicar eso. No hay forma de taparlo. Y bueno, o sea, si la ciencia no está, si tú no quieres en la ciencia, por favor, entonces deja a los científicos, a los responsables de la salud, que dirijan tu nación, si tú no puedes hacerlo. Pero bueno, eso pasó con el famoso AMLO o López Obrador. Y si nos vamos un poquito más arriba, ¿a quién tenemos? Obviamente tenemos a Donald Trump. ¿Cuándo será depliado? Y eso será el primer año, un año y medio, no importa cuánto... En serio, escucharlo ya antes de esta crisis era bastante horrible y asqueroso, pero ahora es el doble. Y hablando de esta joyita, solamente voy a tocar dos puntos porque en serio está todos los días, dice, falsedades. Uno, es que él le echa la culpa a la OMS, a la OMS, diciéndole que totalmente subestimó esta crisis, que estuvo muy, pero muy equivocado y que se va a meter con el financiamiento que Estados Unidos da a esa organización tan importante a nivel mundial, sobre todo ahora. Y eso no es todo, sino que no solamente lo responsabiliza, sino que según él, él supo que era una crisis de salud mucho antes de que todo el mundo supiera esto. Sin embargo, en una entrevista que se le hace a él el 22 de enero, él dice que esto no es un riesgo para su país, que todo está bajo control, que no se preocupa porque son los mejores del mundo. Bueno, ya vemos ahora las cifras de Estados Unidos que tiene ya sobrepasa el medio millón de personas infectadas y más de 25 mil personas que han perdido la vida gracias a su ineptitud, gracias a que no tomó las decisiones correctas en el momento que se debieron de tomar y a noticieros como Fox, que no hace nada más que, lo voy a decir en inglés para que no me vaneen este video, son bad leakers de este Donald Trump. Como todo el día se va a pasar, vemos que él era exactamente correcto en hacer lo que hizo. Y lo he dicho repetidamente antes de la crisis, creo que va a ir a ser el mayor presidente en la historia moderna. Yo, tercer mundista, puedo decirte a ti, Donald Trump, y a todos ustedes que lo apoyan, si es que algunos de ustedes me están viendo, que eres el peor presidente para mí del mundo, el peor presidente que Estados Unidos pudo tener. Y bueno, lástima, existes tú como un gobernante de uno de los países más importantes de la aldea global. Te lo dice, sí, un latinoamericano, un tercer mundista, pero alguien que puede hacer las cosas mejores que tú. Y en serio, creo que muchas personas pueden hacer las cosas mejores que tú. ¿Qué más? Les voy a poner un extracto de una entrevista que dio el gran y grandioso expresidente de Uruguay, José Mujica. Él, mejor escúchelo usted. Mira atrás, no es para llorar. Es para llorar. Además, la democracia queda como el horno. Porque cuando la democracia elige un coso de eso, ya hemos grito. Más valía que jugáramos por sorteo, capaz que embocamos a uno mejor. De carambola. ¿Qué es lo que dice nuestro queridísimo José Mujica? Que hubiera sido mejor tirar a los dados o dejarlo a la suerte y salir un mejor presidente que la cosa que tiene Estados Unidos como representante. Chicos, mientras estaba editando este video, salió una nueva noticia de Donald Trump. ¿Y qué ha hecho? Ha cortado el financiamiento de la OMS. Vaya, qué genio es este pata. En serio, ya no lo dije en este video, pero definitivamente ya se consagró como el gran ganador a la persona más estúpida en la faz de la tierra que lidera un país. Y bueno, ya saben quién es, ¿no? No necesito nombrarlo. Continuemos. Pero bueno, este para mí son los tres peores presidentes del mundo en tomar las peores decisiones cuando debieron de haberse tomado otras. Esto se lo dejo a ustedes. Al final de este video voy a dejar una encuesta y vamos a ver qué nos dice esa encuesta. Para ustedes, ¿quién es el peor presidente de esta crisis que estamos viviendo actualmente? Gracias por ver este video. Espero se suscriban, le den like, lo compartan. Y bueno, esperamos, espero hacer videos un poco más frecuentes. Nos vemos pronto y... ¡Chao!